Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Hola mi tiburón, supe que le salió el subsidio. Fácil, po, déjese llevar por la corriente y pidas hipotecarios. Si tienes tu subsidio, cotiza tu hipotecario con nosotros. Banco Estado, con todos, para todos. ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Damos inicio a la edición central de Noticias de Quinta Visión. Contarle que aquí en el estudio compartirá con nosotros en la entrevista Eugenia Garrido, presidenta de la Comisión Cultura del Consejo Municipal de Viña del Mar, que hablaremos con ella, bueno, de la recuperación de palacios patrimoniales de la Ciudad Jardín, entre ellos el Wolf, el Palacio Rioja, y también vamos a preguntarle cuándo vemos los primeros trabajos de él, aunque ya se han hecho estructurales, pero los que van a permitir definitivamente poder disfrutar del Teatro Municipal de Viña del Mar. Con ella estaremos aquí en el estudio. Le invito a conocer ahora, inmediatamente, los títulos, las noticias más relevantes de esta jornada. Consejo Municipal de Concona aprobó mantener como área verde 20 hectáreas de campo dunar no consideradas como santuario de la naturaleza. Iniciar un programa municipal de control que busca prevenir la aparición y disminuir la presencia de la garrapata en Viña del Mar. En Valparaíso se reunieron representantes de la Confederación Nacional del Comercio Detallista para impulsar desarrollo del sector. Bien, le invito a conocer entonces el trabajo de nuestros periodistas. Por la unanimidad de sus integrantes, el Consejo Municipal rechazó la urbanización de 20 hectáreas colindantes al santuario dunar y conservarlas como áreas verdes. Miriam Mondaca nos amplía esta información. Un triunfo para las agrupaciones comunitarias que buscan proteger las dunas de Concon fue la decisión tomada en la última sesión del Consejo Municipal de rechazar las observaciones interpuestas por la empresa Reconza, propietaria de parte del terreno dunar, que buscaban urbanizar 20 hectáreas colindantes al santuario de la naturaleza. Asimismo, se refutó el requerimiento de la Junta de Vecinos Costa de Montemar, que intentaba eliminar la zona de área verde del sector campo dunar, otorgando normas que permitieran desarrollar uso residencial y equipamiento, proponiendo normas para esos efectos. Con esto, los terrenos quedarán bajo la condición de área verde y quedará prohibida cualquier construcción de tipo habitacional, decisión que echó por tierra las aspiraciones de la empresa, a pesar de que para estos terrenos existe un anteproyecto aprobado por la Dirección de Obras del Municipio. Esto no es un capricho del alcalde ni del Consejo. Esto es una actualización de un plan regulador que ya viene hace un tiempo trabajando y que ha tenido una gran participación ciudadana. En esa participación ciudadana, los vecinos dijeron que requerían, que ese sector aledaño al centro de la naturaleza, que científicamente está demostrado que es necesario protegerlo, a pesar de ser privado, se pudiera convertir en este nuevo plan regulador en un área verde. Tras la decisión de los concejales, en el municipio confían que las relaciones con la empresa no se vean entorpecidas, considerando que existen urbanizaciones pendientes en la quebrada Las Petras, Blanca Estela y la ampliación de un radio urbano de más de 300 hectáreas, cedidas para urbanizar en el plan regulador comunal. Municipio de Viña del Mar potencia operativos del programa de control de plagas urbanas que ejecuta el Departamento de Servicios del Ambiente. Septiembre también es sinónimo de vientos y cambian las temperaturas en la región. Habitat perfecto para que estos amigos no deseados de las casas y los animales, como las garrapatas, salen de la tierra para reproducirse en grandes cantidades. Un ejemplar como este podría incubar más de mil huevos. Por esta situación, el municipio de Viña del Mar, hace más de ocho años, desarrolla un programa de fumigación que llega a todos los sectores de la ciudad. En esta ocasión, el operativo comenzó en los domicilios del sector Achupaya-Santa Julia. Me parece bien, porque una como vive acá en Cerro, mucha tierra, andan los bichitos. Y aunque una tenga cuidado para los animales, igual andan en el cemento. Entonces, aunque una tenga cuidado de ponerles cositas a los animales, pero igual los bichitos son masivos. Yo tengo, el perrito le he dado cosas y tiene garrapatas. El gatito me gustaría también que pudiera recibir este beneficio. Y lo otro que en el suelo tengo cualquier cosa de esos, unos bichitos chiquititos que le llaman cucarachas, no sé cómo son, que en miles uno levanta una piedra y salen montones. Entonces, ¿este proceso, este programa la va a beneficiar a usted? Claro, lógico, cualquier cantidad. El producto químico que es utilizado en el proceso resulta ser inuoco para los seres humanos y los animales. Además, no daña las plantas y su rápido efecto permite matar a estos ácaros en casi dos horas aplicado el producto. Este es un producto que se focaliza, tiene más o menos una duración residual en la tierra o en las paredes de 20, 25 días. Y, como le decía, es focalizado y preventivo, que es inuoco para nosotros, en el sentido de, si no estamos ahí inhalándolo, ya no produce olor para no tener problemas de reacciones alérgicas, porque la mayoría de las personas hoy en día tienen problemas alérgicos y puede provocar taquicardias. Para los vecinos de distintos sectores, este programa se traduce en un beneficio para sus bolsillos, ya que la fumigación que llega a sus casas en el mercado tiene un valor cercano a los 20 mil pesos. Para ellos es gratuito. Una gran ayuda al bolsillo de todos los vecinos. Nosotros no tenemos la posibilidad, o los vecinos del sector de Santa Julia de Chupaya, no tenemos la posibilidad de pagarle a un fumigador. Por tanto, esta gran ayuda que hoy día nos entrega el municipio y la alcaldesa se agradece. Se agradece mucho porque hay una preocupación del municipio con los vecinos de los sectores de Viña del Mar. Siempre mantenemos un programa especial con los animales en los sectores de Viña del Mar. Sabemos que cuando empieza el calor, las garrapatas es la que abundan. Y es por eso que hoy día hemos iniciado un programa para llevar la fumigación a 20 casas. Después, a fin de mes, iniciaremos el trabajo con los animales y lo vamos a llevar a todos los sectores de Viña del Mar. Las formas de inscripción se realizan de forma particular en el Departamento de Medio Ambiente, acreditando la ficha vecinal o bien presentando una solicitud al municipio entre varios residentes mediante su junta de vecinos. Lo destacamos en nuestros títulos. Una masiva participación tuvo el encuentro de la Confederación Nacional del Comercio Detallista y Turismo de Chile que se realizó este jueves en el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Catalina Leiva con la nota. Valparaíso fue la ciudad elegida como sede de la reunión que congregó a los miembros nacionales y regionales de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile. Comerciantes de larga data junto a nuevos emprendedores conversaron acerca de la actual situación que vive el gremio, realizando un llamado a quienes no forman parte del organismo comercial, siendo esta, según su opinión, la única forma de consolidar un gremio permanente de comerciantes que trabajen por un futuro promisorio para el país. Lo importante que es una organización gremial para el progreso de las ciudades, de las comunas y sobre todo para poder plantear la inquietud y aspiraciones de sus representados ante las autoridades. Si no hay organización, difícilmente se puede hacer oír la voz de un gremio. Esperamos que de aquí resurja con mucha fuerza la Cámara de Comercio de Valparaíso, que por lo demás es la cámara más importante y más pionera de nuestro país. Viña del Mar, Quilpue y San Antonio son solo algunas de las ciudades que en la región tienen un potente comercio minorista, el cual ha sido potenciado por instituciones como Cercotec, que apuestan al comercio barrial. Hoy no existe un prototipo de local, ya que los productos, mercancía e incluso los diseños de los locales apuestan a la innovación. En Valparaíso, gran parte de la población se dedica al comercio minorista o bien al turismo patrimonial. Nosotros somos una ciudad que tenemos desde muchísimo tiempo mucho que agradecerle a todos aquellos que decidieron emprender en la ciudad, a los comerciantes que se establecieron y desde luego esta muestra desde Valparaíso salió a todo Chile para poder imitarla, para poder desarrollarla y para ser sujetos activos de esas comunidades que a nosotros nos toca hoy día administrar. La Confederación Nacional del Comercio Detallista y Turismo de Chile está conformado por 345 instituciones, entidad que además por estos días evalúa la situación del desempleo en la región, proceso que será analizado ya que conlleva, según estos comerciantes, a la venta minorista y legal. CONAF realizó primera feria no más micro basurales en el Cerro Barón de Valparaíso. La actividad director regional de la entidad se refirió a rescate de dos jóvenes extraviados en la noche de este miércoles en el Cerro La Campana. No más micro basurales es el proyecto que busca generar conciencia por parte de los niños y niñas de los distintos establecimientos de la región para que se eduquen con respecto a lo riesgoso que puede ser acumular desperdicios de todo tipo en las quebradas de Valparaíso. Las autoridades presentes entregaron cifras del control de los micro basurales que se han llevado a cabo en los cerros. Recalcaron también la importancia del avance que los alumnos han tenido en este proceso. Tenemos contabilizados hasta el momento 829 toneladas que hemos sacado en condiciones bastante difíciles muchas veces o en lugares que están contaminados por otras acciones. Cuando la gente entiende esto y lo entiende porque la gente que está a cargo, los técnicos que están a cargo, les explica, va tomando conciencia y no solamente ellos sino que sus hijos también a través de la escuela, que es un punto increíble para difundir educación y cultura. Es impresionante cómo era la escuela cargada de basura y la gente limpiando acá a recreo y hoy no se requiere prácticamente eso. Es de poquito, es lento, pero se instalan procesos. Buenos Vecinos Chile también concurrió al establecimiento para dar a conocer su proyecto Valparaíso, la joya de la naturaleza, iniciativa que busca fomentar la cultura medioambiental a través del uso de camiones que recopilan materiales reciclables en los establecimientos. Venimos a ser parte dentro de lo que es la educación medioambiental, sobre todo dirigida a los niños y las niñas que es nuestra preocupación más grande. Lo que queremos generar es vincular a todo lo que son las redes comunitarias, todos los actores sociales aledaños a los establecimientos educacionales, a que se hagan parte de esto. En la ocasión, el director de CONAF, Héctor Correa, aprovechó de informar que los dos jóvenes extraviados en el Cerro La Campana fueron rescatados, haciendo un llamado de alerta a la comunidad para que quienes visiten el lugar cumplan con el conducto regular. Entraron por un lugar no habilitado, entraron después del horario, no se pusieron en contacto con los guardaparques. Eso es lo que le llamamos la atención a todos los visitantes, sobre todo ahora en este tiempo que empieza una primavera bastante buena. Hay que hacer el conducto regular, dejar sus características, su nombre, teléfono, ojalá, y buscar los guardaparques que entregan, un número de teléfono donde se pueden comunicar con ellos por cualquier cosa. De esta forma, concluyó una jornada de educación medioambiental al servicio de toda la comunidad escolar. Tras la nota de Mariana Acaroca, Bernardo Vélez nos cuenta que diversas iniciativas buscan dinamizar el desarrollo integral de la comuna. Esto lo está desarrollando el municipio de Villa Alemana. Más de mil personas llegaron hasta el Parque Cívico Belén para conocer de las diversas ofertas de trabajo de las 20 empresas que fueron parte de la quinta feria laboral de Villa Alemana, instancia organizada por el municipio a través de su oficina municipal de intermediación laboral. 250 puestos que van a ir, por lo menos, a mitigar en parte el drama de la cesantía. Pero igualmente tenemos algo más que es muy interesante y que son seis instituciones que orientan y fomentan los cursos en educación gratuitos. Y eso sirve además para capacitar a los que están hoy día buscando trabajo. Durante esta jornada, las empresas participantes ofrecieron cerca de 250 puestos de trabajo a quienes llegaron para conocer las ofertas laborales. Me parece excelente, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo que hay muy poco empleabilidad, estamos en una crisis, hay mucha gente que en este momento está sin empleo, sin recursos, por lo tanto considero que es una buena medida para poder captar y que las empresas se interesen en gente que pueda seguir laborando actualmente. En este momento es lo que se está necesitando, que se instauren más ferias laborales y que sea una posibilidad para encontrar trabajo. Por otra parte, y en este mismo ámbito de dinamizar el desarrollo de la comuna, este viernes 9 y sábado 10 de septiembre, en el Parque Cívico Belén se realizará la Expo Vivienda Villa Alemana 2016. La muestra se extenderá durante ambas jornadas entre las 11 y 18 horas. En el marco de esta Expo Vivienda, el municipio realizará un ciclo puertas abiertas a la comunidad del nuevo edificio consistorial, que presenta más de un 91% de avance en su construcción. Bien, anuncié que estaría con nosotros, está ya aquí en el estudio Eugenia Garrido, presidenta de la Comisión Cultura del Consejo Municipal de Viña del Mar. ¿Cómo está, concejala? Muy buena noche, un gusto grande estar con ustedes acá. Igualmente, quiero contarle que esto no es parte de la entrevista, pero estuvimos rememorando tiempos aquellos del festival de la canción, donde en aquel entonces, la alcaldesa, ¿recuerda? Quedó famoso. Eso y la frase, escuche la voz del pueblo. Son dos cosas que quedaron para siempre. Bueno, pero usted ha venido llevando adelante una tarea importante en Viña del Mar, y no solo en Viña del Mar, en nuestra región, porque en la ciudad Jardín hay palacios que no se identifican y que son conocidos por los turistas. Y usted tiene asiento ahí en el Castillo Wolf. Mire, yo recibo muchas tallas de mi colega Andabur que me dice, primero te posesionaste en el Wolf y ahora te fuiste a un palacio. Así es, pues. Porque estoy en el Rioja momentáneamente. Ahora se... Ah, pero por los trabajos. Sí, por los trabajos. A ver, cuéntenos por qué las marejadas que tienen que... Hay que ver de qué manera y generalmente esto se contiene, porque parece ser que vinieron para quedarse. Es verdad. Entonces hay que pensar también en algo definitivo, ¿cierto? Para no seguir invirtiendo en rehacer y que se lo vuelva a llevar en marcha. El Wolf estuvo cerrado. Estuvo cerrado un tiempo porque después de la tercera o cuarta marejada quedó tremendamente dañado todo el segundo piso. Hay que pensar que... Increíble, pero las horas pasaron por el techo, por encima. Entonces se echó a perder toda la chichumbre, hubo que reponerla. Y eso ya está hecho. Una primera etapa donde se arregló todo el sistema eléctrico, el segundo piso. Y de hecho ya reabrimos el día 31 con una exposición de acuarelas muy bonita que invitamos desde luego al público a visitar el castillo. ¿El acceso es gratuito? El acceso es gratuito y tenemos una secuencia de programación hasta diciembre. Ahora, con un poquito de cautela en el sentido de que sabemos de que viene la segunda reparación, la reparación grande. Ajá. ¿Pero ahí qué va a ocurrir? ¿Va a cerrar nuevamente? Hoy vamos a tener que cerrar algún tiempo una parte, porque hay que rehacer un balcón que se vino abajo, ver un muro también que tiene una falla. Pero afortunadamente teníamos seguro. Así que tenemos los fondos, en este momento los fondos están depositados en la municipalidad, entonces podemos hacerlo. A propósito de tecnología, porque la veo ahí con un tablet, ¿usted se maneja en aquello? Mira, yo me manejo en esto y tengo que confesar que yo siempre decía que jamás iba a leer un libro aquí. Y ahora tengo mil y tantos libros aquí y los leo. A propósito de tecnología, ¿cómo podemos conocer mayores detalles respecto del término de los trabajos, la apertura? ¿Hay un sitio donde podemos conocer aquello? No tenemos... Esto no está descrito, los trabajos que se van a hacer. Porque la propuesta del Google se va a llamar en uno, yo diría, en un par de meses más, dos meses más. Pero en el sitio del municipio sí uno puede conocer seguramente la fecha cuando va a estar abierto. Sí, desde luego, porque hay que subir eso. Quiero hacerle otra consulta, porque algo le había anunciado a nuestros televidentes, nos queda poco tiempo. El teatro municipal, la región llora el teatro municipal de Viña del Mar. El teatro municipal, teatro regional, ¿verdad? No es teatro de la comuna de Viña porque vienen de todas partes de la región y los recibimos con mucho cariño. Y ha sido un teatro de una amplia difusión cultural, de conciertos, de presentaciones, de libros, de teatro. En fin, todo lo que ustedes, Viña Marino, conocen bien. Y el teatro municipal está hecha la parte obra gruesa, yo llamaría, que fue todo lo de la estructura del teatro que falló con el terremoto. Sí, tenemos precisamente imágenes allí para que nuestros televidentes puedan, o sea, las compartimos con ellos. Ahora, usted me decía que por fuera no se notó, pero por dentro había una separación de cuánto? Hubo una separación de 20 centímetros de un muro del costado. Eso es importante. Pero desde luego. Así que esa era una falla estructural y eso está listo. Afortunadamente, lo que ya llamaríamos lo más grave del teatro, lo que ocurrió más grave, eso está listo. ¿Cuándo vamos a poder tener entregado ese teatro ya con reparaciones completas? Como un mes y medio más, se está asignando la propuesta, entre un mes y medio y dos meses, para la parte arquitectónica, que es arreglar las plateas, los palcos, seguir arriba, todo lo que va hacia arriba. ¿El 2017 tenemos teatro? Tenemos, yo creo que, yo te diría el 2018, de a mediados ahí. Bueno, ya hemos esperado... Porque es una obra muy grande y se va a reparar en una forma bastante completa. Vamos a tener mejor iluminación, vamos a tener audio, no van a tener que pasar los cables por entre los asientos, sino que va a quedar todo como el teatro más moderno que podemos tener en la región. Me quedan 10 segundos, bueno, vale la pena esperarlo para que esté completamente en condiciones. Está en el Palacio Rioja, que eso fue entregado, quedó... No, eso quedó realmente de maravilla. Se hizo toda una reparación, no solo de lo arquitectónico, sino que de textiles, de bronces, de muebles, porque no podíamos abrir con los muebles dañados, con las lámparas en el suelo, ¿verdad? Entonces, ahí se gastaron como 80 millones, pero eso lo obtuvimos gracias a fondo que presentó la Unidad de Patrimonio. Queremos agradecer que nos haya visitado hoy día para contarnos estas buenas noticias. Con mucho gusto. Y ojalá que no se nos pierda, porque hace como no sé cuánto tiempo que no nos veremos. Pero invítenme, si ustedes me invitan yo a venir. Bien, la vamos a invitar. Y decirles que por favor visiten el Rioja, entrar a liberar, talleres para niños, para adultos mayores. En este momento una gran exposición de filatemia. Bien. Y a usted que le vaya muy bien. Muchas gracias. Un gusto grande de verlos. Gracias a usted. Por el contrario. Gracias. Eugenia Garrido, Presidenta de la Comisión de Cultura del Consejo Municipal de Viña del Mar, ha estado aquí en la entrevista en estudio. Dos sujetos fueron detenidos como autores del robo con violencia que afectó al dueño de una conocida carnicería de Cartagena. Hecho ocurrido en junio del presente año y en donde el afectado pudo haber muerto tras ser baleado por los delincuentes. Como JFCS de 22 años de edad y LAPS de 26, este último líder de la banda, fueron identificados los dos sujetos detenidos en las últimas horas por la PDI. Como parte de un grupo delictual que en el mes de junio asaltaron al comerciante Héctor Pérez Pacheco, dueño de la carnicería Melipilla de Cartagena, de quien se sabía con antelación que emprendería rumbo a la ciudad de San Antonio para realizar un depósito bancario. Hace tres meses aproximadamente un comerciante de la comuna de Cartagena fue víctima del delito de robo con violencia mientras se traslaba hasta la comuna de San Antonio. Esto ocurrió mientras hacía este trayecto para hacer un depósito bancario, cuando individuos desconocidos lo interceptaron a la altura del cruce de Cartagena, donde lograron interferir en su paso hacia la comuna de San Antonio y lograr el robo de 5 millones de pesos, además causando lesiones de gravedad en su cuello y también un impacto de proyectil balístico en la región Taraz. Producto de la investigación realizada por funcionarios de la PDI, lograron determinar que en el ilícito participaron cuatro sujetos, todos de la ciudad de Melipilla y con antecedentes policiales por diversos delitos. Integrante, entre ellos hay uno de los que tiene el liderazgo de la banda también y estamos trabajando para la ubicación de las otras dos personas que también son integrantes de este grupo. Ahora la tarea de la brigada de robos de la PDI de San Antonio está centrada en dar con el paradero de los otros dos delincuentes, uno de los cuales estaría refugiado en Argentina. La versión 132 del tradicional derby que en 2017 se va a correr el domingo 5 de febrero en el Sporting de Viña, ya cuenta con su afiche oficial. 187 concursantes participaron en la propuesta que buscaba elegir el mejor afiche representativo de la próxima versión del derby de Viña del Mar. La actividad se desarrolló en el marco del aniversario de los 152 años del Sporting Club. Este afiche que ustedes pueden apreciar es un afiche muy representativo de Viña, digamos, porque funde dos imágenes que son, o que están muy identificadas con la ciudad. El mar, por supuesto, y además la imagen de un caballo que representa la actividad que desarrolla el Sporting y que está tan unido a la historia de Viña del Mar. De acuerdo a los organizadores, elegancia y estilo fueron las características que consagraron la elección del ganador, Sebastián Barahona, quien según el jurado plasmó a la perfección la identidad y el espíritu del derby y por supuesto a la ciudad de Viña del Mar. Me gustan mucho los caballos, tengo un abuelo que la verdad que por último tiempo ha pasado por algunos problemas de salud, también se lo dedico a él también porque ha estado bien complejo y muchas de las cosas quizás que intenté hacer eran en base a lo que a él le gusta, a lo que son los caballos y claramente el amor por el diseño. Creo que fue una tarea difícil al jurado elegir porque los tres eran muy diferentes y muy bonitos, pero me gustó mucho el primero porque yo creo que representa mucho, además del caballo, además del derby, representa la ola representando a la ciudad de Viña. Así que estoy muy contenta, muy feliz, yo creo que se ha elegido un lindo póster que va a estar en muchos sectores para el próximo derby. Un millón de pesos fue el premio que se llevó el ganador, además del orgullo de ser el afiche simbólico en este gran desafío de la épica que disputará su versión 132 el domingo 5 de febrero de 2017. En la jornada de ayer conversábamos con Guillermo de la Maza, director regional de ONEMI y vamos a reiterar a través de la siguiente nota, parte de lo que conversamos aquí. Autoridades llamaron a disfrutar y consumir sanamente en nuestras fiestas de la patria. Hasta 6.000 calorías somos capaces de consumir en un día a los chilenos en fiestas patrias. Por eso, Elige Vivir Sano este 18 es el nombre de la campaña que se la juega por el consumo de alimentos saludables en estas celebraciones dieciocheras. En la instancia, las autoridades entregaron recomendaciones a la comunidad. La idea es que tengamos un 18 de septiembre en el cual podamos disfrutar, pero además podamos comer sano. Ese es el primer llamado. Y el segundo llamado es aquel que dice relación con el consumo de alcohol. Si usted va a salir de su casa en vehículo y va a conducir, no existen medidas mínimas de consumo de alcohol. Aquí es cero. Y es que aunque usted no lo crea, hasta 4 kilos podemos subir los compatriotas ante tanta tentación servida en la mesa. Le pongo un ejemplo. Solamente una empanada tiene 500 calorías, lo que se suma a las 450 de un choripán más 400 de un vaso de terremoto. Lo que queremos decir es que durante el 18 de septiembre es posible tener también consumos que sean sanos, que sean saludables. Nosotros como Ministerio de Salud Social tenemos un programa, que es el programa Elige Vivir Sano. Y a veces vivir sano no siempre es una lección, porque tiene que ver con el patrimonio, con la economía familiar. Pero sí, durante el 18 es posible elegir vivir más sanamente. Por su parte, la Ceremia de Salud María Graciela Astudillo hizo un llamado a la población para que tengan especial cuidado con los alimentos que consumen, con especial énfasis en su procedencia y elaboración. Las recomendaciones son compras en lugares autorizados, todos los productos en lugares autorizados con su boleta, tanto las carnes, las empanadas y todos los alimentos tienen la misma garantía que cualquier otro producto. Si yo lo compro en malas condiciones, me lo tienen que devolver. Por lo tanto, no bote las boletas, si cuando llegue a su casa se da cuenta que la carne tiene mal olor, que no está en las condiciones organolépticas que debe tener, buen sabor, buen color, buen aroma, vaya y cámbielo, porque tiene todo el derecho para hacerlo. Verduras, frutas y alimentos bajos en calorías fueron las propuestas que estudiantes de nutrición de una casa de estudios porteña, junto a la demostración de un chef profesional, permitieron brindar una perspectiva saludable para este 18. Si bien se entiende que la fuerza de voluntad es débil en estos días, seamos mesurados antes de arrepentirnos cuando veamos el resultado que marcará la balanza por esos kilitos de más. Con eso, yo creo que se me quitaron todas las ganas de comer, mire, estaba sacando una cuenta. Una empanada de 500 calorías, un choripán 400, un descartel bevestible y ya casi tiene mil calorías en su cuerpo. Pasemos de largo entonces esta fiesta de la patria, disfrutémosla igual, bueno, algunos kilitos más vamos a tener en nuestro cuerpo. El municipio de Quilpue firmó convenio con Casa de Estudios Superiores Viñabalina para potenciar diversos ámbitos de su quehacer social. Con la firma del alcalde de Quilpue, Mauricio Viñambres, y el vicerector de la Universidad, Andrés Bello Viña del Mar, Jorge Martínez, se formalizó el convenio de cooperación entre ambas entidades, consolidando así un trabajo que han llevado a cabo desde el año pasado. El convenio permitirá el desarrollo de iniciativas de estudios y proyectos conjuntos de investigación, realización de actividades de extensión como seminarios, capacitaciones y jornadas de reflexión. Asimismo, la municipalidad y los organismos de su dependencia se constituirán en un centro para la implementación de programas, cursos y prácticas necesarias en las distintas carreras de la institución de educación superior. Generalmente los convenios se firman cuando se está pensando en trabajar. Yo quiero decir que con la universidad ya nosotros llevamos más de un año en un trabajo y lo que hemos querido hacer ahora con el vicerector de la universidad es justamente concretizar un convenio marco. Aquí para nosotros es muy importante para la ciudad porque hay muchos jóvenes también que estudian y son de nuestra comuna. Los niños quilpueinos han sido algunos de los principales beneficiados con la alianza entre el municipio y la universidad, porque al trabajo realizado con establecimientos educacionales de la comuna se suma el programa Aprende a Nadar, impulsado por la carrera de educación física. Gracias a esta iniciativa, alumnos de diferentes escuelas de la comuna y en situación vulnerable han podido desenvolverse en el medio acuático, labor práctica que se realiza en paralelo a diversos proyectos en el área de salud, educativa y social. Por ejemplo, ahora tenemos unos tesistas que están en tema de proyectos, que todos los municipios, uno de los grandes, lo que se quejan mucho el gobierno regional es que los municipios no tienen proyectos y aquí nosotros ya cubrimos un área junto con nuestros profesionales. Los campos clínicos, ya que tenemos en nuestros consultorios, que también es un área importante que estamos haciendo. En el tema de trabajo social que vamos a iniciar también con los trabajadores sociales, el apoyo en el trabajo social. La educación como motor del desarrollo comunal es lo que quieren impulsar en Quilpue, una visión integradora hacia los estudiantes y futuros trabajadores y que hará brillar más que nunca a la ciudad del sol. Bien, ya estamos comenzando a despedir nuestra edición central de noticias, no sin antes, por cierto, preguntar. Si eres prestador de servicios turísticos, entonces estudia portugués con las becas Capital Humano de Corfo. Si estudias una carrera relacionada con el turismo o eres trabajador o dueño de una empresa turística de las comunas de Casablanca o del Paraíso Viño del Mar, postula a una de las 100 becas de Capital Humano para cursos intensivos de 100 horas de portugués. Informaciones y postulaciones. Se ha ampliado el plazo hasta el 14 de septiembre. ¿Dónde? Bueno, en www.corfo.cl slash becas Capital Humano. Puede llamar también al 32 251 7900 para requerir más antecedentes o visitar Corfo en Avenida Razzuris 1178, piso 5, Valparaíso. Corfo, Gobierno de Chile. Y ahora le invitamos para que usted pueda conocer, si es que aún no ha accesado a nuestro portal, www.quintavision.cl. Ahí estamos nosotros. Claro, puede encontrar toda nuestra programación, que incluye las noticias actualizadas de la región. ¿Qué otra cosa? Además puede revivir capítulos anteriores o bien utilizar nuestra señal online, donde puede ver nuestra programación en vivo. Si de redes sociales se trata Facebook, bueno, allí usted puede darle un me gusta al fanpage de nuestro canal, fanpage Quintavision Televisión, donde puede comentar nuestras informaciones. Comparta entonces las noticias de su interés con los suyos también, por cierto, o bien, contáctese con nuestro departamento de prensa. Recuerde, fanpage Quintavision Televisión. Soy Carlos Jara y agradezco en nombre del equipo que hace posible el trabajo periodístico de nuestra edición central de noticias, su sintonía, bien el informe del tiempo y los indicadores económicos. Nuevamente, muchas gracias. 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 Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, hemos presentado PTR, vívelo hoy, Quintavision Noticias. ¡Hola, mi tiburón! Supe que le salió el subsidio. ¡Fácil, po! Déjese llevar por la corriente y pidas a su hipotecario. Si tienes tu subsidio, cotiza tu hipotecario con nosotros. Banco Estado. Con todos, para todos.